Qué absurda la polémica, ¿no? Cuando Juan Carlos Osorio habla y dice que México no está para ganar una Copa del Mundo y le empiezan a masacrar porque le falta ambición, porque está engañando, porque quién sabe qué, y por quién sabe cuánto, y por qué es chorero. No, está siendo honesto. Y si usted y yo sabemos que México no está en este momento para ganar un Mundial de Fútbol, ni lo va a estar. Porque México no va a ganar la Copa del Mundo, como no va a ganar el Leicester, la UEFA Champions League, como tampoco la va a ganar el Mónaco. O sea, hay equipos de élite en el mundo y México no está en esos equipos de élite, aunque así no los quieran vender. No, Juan Carlos Osorio ha hecho lo correcto. Juan Carlos Osorio ha puesto a México en el nivel que tiene que ponerlo. México busca un quinto partido en el Mundial. ¿Quién está hablando de campeonatos mundiales, de levantar la Copa? No, es que siempre se puede soñar. Y se acuerdan de los Juegos Olímpicos, se acuerdan de quién sabe qué, de quién sabe cuánto. Mentiras. Esos fueron accidentes del fútbol. México no está para ganar el Mundial, punto. Le gusta a quien le guste y se traume a quien se traume, aunque sean estos niños nuevos de los medios de comunicación.